Nos acompaña la concejal abogada Nancy León, con quien vamos a dialogar sobre este tema en que en las últimas semanas ha traído mucha preocupación y en la cual hay mucho material todavía que conocer, muchas preguntas que se hacen y muy pocas respuestas desde el ente municipal. Y de hecho la concejal León es la persona que nos ha dado siempre la apertura a entrevistas, no hemos recibido otro tipo de respuestas de parte del concejal, las cuatro concejales y del señor alcalde a partir del 25 de junio o julio, 25 de julio en que se publicó el informe sobre las festividades en torno a la elección de la reina de Girón. Es precisamente sobre este informe que queremos dialogar con la concejal Nancy León. Nancy, bienvenida. ¿Qué opinión le merece el informe que está en la CERCO? Bueno, un cordial saludo a la ciudadanía gironense y a todos los que nos miran a través de este medio. Es un honor para mí poderles informar las acciones y actividades realizadas como concejal de este cantón y agradecerle a usted, licenciado Peralta, por este espacio en el que me permite que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo dentro de la administración municipal. Bueno, yo lo que puedo mencionar es que a partir de las irregularidades que di a conocer a través de este medio y que solicite el examen especial a la Contraloría General del Estado, el señor alcalde, los señores concejales han tenido tiempo suficiente para poder elaborar un informe contundente que desvirtúe cada una de las irregularidades que yo he dado a conocer en este medio. Sin embargo, ciudadanos, ustedes conocen que hasta la fecha no existe ningún informe formal que pueda desvirtuar todo lo que yo he dado a conocer, las irregularidades que se han dado dentro de los procesos de contratación pública por el Bicentenario del Cantón Girón. Informe, usted nos hace referencia a respuesta de las anomalías que usted ha encontrado, porque el informe oficial es el que está puesto en la CERCO. Sí, yo he solicitado, a ver, al informe formal que hago referencia es que el señor alcalde tiene que dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que pasó, que lo que yo encontré, las irregularidades que encontré dentro de los procesos no son, no es como lo estoy diciendo yo, son de otra manera, pero de forma contundente, no de la forma como lo han hecho en anteriores entrevistas que dicen que esperan un informe técnico o que en un contrato hay que estar de agregarle ciertos ítems más y que se soluciona con un contrato complementario. Y hablando del contrato complementario, efectivamente el señor alcalde hizo referencia de que existe un contrato complementario que yo en aquella vez que vine a la entrevista no lo había revisado. Sin embargo, el contrato complementario lo subieron el 25 de julio al portal de compras públicas. ¿Junto con el informe? El informe sube en el mismo día, con diferencia de minutos al portal de compras públicas. Y efectivamente en este informe complementario lo que hacen es agregarle cuatro ítems para poder maquillar, justificar el desfase al que hice yo referencia de los 4.300 dólares. Le agregan una sobretarima para la elección de la reina por 490 dólares, una sobretarima para el baile de la reina por 400 dólares, le agregan reader técnico por 2.500 dólares y en transporte, que en el contrato inicial costaba por 90 dólares le suman a 730 dólares y justifican los 4.300 dólares de desfase al que yo hice referencia. Sin embargo, dentro del mismo portal existe el informe de cumplimiento, el informe de cumplimiento que ha llamado mucho la atención incluso a su medio de comunicación, porque existen fotografías, imágenes de su medio de comunicación, más no del producto que ha entregado el oferente ganador y que usted ha solicitado en debido momento a través de un oficio, entrevista o que le den una explicación de lo sucedido. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene respuesta. Sino, aquí existe también algo interesante. Hacen el contrato complementario para justificar los 4.300 dólares, sin embargo, en el informe de cumplimiento no se dice absolutamente nada de los 4 ítems agregados. Hacen referencia al 100% de cumplimiento del contrato inicial, que es de 49.680, pero no hacen referencia a que se ha cumplido el reader técnico, la tarima, ni nada. Yo entiendo que si es el informe de cumplimiento, el contratista no... Proveyó. Proveyó ese producto. Porque a través del informe técnico, con el informe de cumplimiento que está suscrito por la jefa de turismo, que es la ingeniera Lizeth Cáceres, a través del informe de cumplimiento... Con este informe de cumplimiento, la dirección financiera tiene que proceder con el pago. ¿Se pagó ya? Entendería que ya debe estar pagado. Porque lo curioso también del contrato complementario es que suben las firmas que tiene el contrato complementario, tiene fecha 6 de junio. Ya. 6 de junio y lo suben el 25 de julio al portal. Y este contrato, las firmas, si usted puede revisar o ya las revisó, no tienen el código QR. Todos los contratos, el contrato, todo lo que consta en el portal de compras públicas, tiene la firma QR, que cuando uno se hace la firma electrónica. Sin embargo, no es el contrato. ¿Y está bien si es que se firmó el 6 de junio cuando el evento se desarrolló el 31 de mayo? El 6 de junio tendrán que ellos explicarse a la Contraloría General del Estado. ¿Por qué lo hicieron en esa fecha? Entiendo que el contrato complementario, ante la necesidad que se dio al momento de la ejecución, en ese momento se debió realizar el contrato complementario de ser pertinente. Ahora, ¿hay algún otro informe que se tenga que hacer, que se vaya a dar? Puesto que nosotros como medio, cuando habíamos solicitado a los señores concejales, ellos nos habían manifestado que esperan un informe técnico para poder pronunciarse los señores concejales. Si pudimos dialogar con la señora vicealcaldesa y también con el concejal Milton Cajamarca, que fue el presidente de la Comisión de Reinas, no así con los otros dos señores concejales que aún seguimos esperando que nos ayuden a entender esta situación. Desconozco el informe técnico que ellos estén esperando y si es que ya les harían la entrega. Sin embargo, yo puedo referirme a lo que he podido ver en el portal de compras públicas, que es el contrato complementario y el informe de cumplimiento. A conversar usted con los concejales, no sé cómo está el nivel de compañerismo, amistad también, ¿ha cambiado en estos últimos tiempos? Cada quien hace su trabajo, estimado Eloy, a veces coincidimos en la oficina, a veces no, cada quien tiene una agenda, yo cumplo con mi deber y si eso les molesta a mis compañeros concejales, realmente no puedo hacer absolutamente nada. Yo estoy cumpliendo la labor por la cual el pueblo de Girón me eligió, que es legislar y fiscalizar. Los concejales nosotros no somos ejecutores de obra, quien es ejecutor de obra es el ente ejecutivo y nosotros lo que hacemos es fiscalizar. Lo que estoy haciendo, fiscalizando de que los recursos del Cantón Girón en los contratos de las fiestas, en los contratos de maquinaria, en los contratos de adquisición de productos de primera necesidad, en todo lo que está en el portal de compras públicas, sea de manera transparente, con precios apegados a la realidad. Ahora, justamente la función del concejal, como usted manifiesta, es legislar y fiscalizar. De la legislación no sabríamos decir porque no sabemos ya si es que se establecieron horarios específicos de las sesiones ordinarias para poder acudir o la ciudadanía pueda ir a ver cuál es el trabajo, cuál es el material que están produciendo. Pero ahora, en materia de fiscalización, también desconocemos cuál es el trabajo. ¿Existe algún reglamento que les rige a ustedes como concejales, ustedes tienen que ceñirse de alguna forma al trabajo de fiscalizar y, en este caso, hacer algún pronunciamiento? Bueno, no hay ningún reglamento, pero la ley es clara, la ley está por encima del reglamento. Las competencias del concejal es legislar y fiscalizar. ¿Y cómo se fiscaliza? Buscando información, preguntando a fuentes, revisando los procesos de forma minuciosa, y si es que se encuentra alguna irregularidad, poniendo en conocimiento de la autoridad competente, ya sea la Contraloría o, a su vez, ante la Fiscalía General del Estado, para que ellos sean quienes transparenten la administración pública. ¿Y si no lo hacen, qué pasa? Existe una sanción. Mire, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 421, establece quienes están obligados a denunciar, y el artículo 422 establece claramente que quienes están obligados por expreso mandato de la ley, es la o el servidor que, en ejercicio de sus funciones, como somos nosotros los concejales, conozca la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública. Dentro de los delitos de la eficiencia de la administración pública, hablamos de peculado, asociación ilícita, sobreprecios. Eso ya la Fiscalía tendrá que determinarlo en su debido momento, pero nosotros, como concejales, que tenemos una atribución expresa en la ley, tenemos el deber de poner en conocimiento de la autoridad competente sobre una presunta comisión de delito contra la eficiencia de la administración pública. Bueno, y sobre este trabajo, precisamente, el concejal percibe un salario. ¿Cuánto es el salario que están percibiendo mensualmente? El sueldo del concejal es $1.420 dólares en la actualidad. Ya. Ahora, estas situaciones, Nancy, esto es dentro de este informe del rubro menor, podríamos decir, del que bordea los $50.000 dólares en cuanto a la elección de la reina. ¿Qué se conoce del otro rubro? El de mayor cuantía, $142.000 dólares, si no se llama. Bueno, del proceso de $142.250 dólares, cuyo oferente, invitado y ganador es el señor Pontón, igual, todo el proceso es con precios elevadísimos, diría, sobrepreciado. Y mire, que todos estos días, igual he estado trabajando en revisar todos los procesos que existen en el portal de compras públicas, y estamos revisando el proceso de contratación de artistas para el evento del 27 de febrero y carnaval. Y ahí... Muy anterior. Exacto, en el mes de febrero. Y en este proceso es igual, como en otros procesos que existen, en este, como ejemplo, les pongo igual, irregularidades. Para la administración actual, me parece que se les ha vuelto una costumbre sumar mal. En este proceso, del 27 de febrero y carnaval, que es un solo proceso, de $53.500 dólares, usted le revise el contrato, suma cada uno de los ítems, da un total de $52.350. Sin embargo, el contrato es por $53.500. Existe un desfase de $1.150 dólares. Entiendo que mañana lo solucionarán con un contrato complementario que en derecho les permite. Sin embargo, estaremos vigilantes de este proceso. Igual este proceso también remitiré a la Contraloría General del Estado para que realicen el examen especial correspondiente. Y algo que llama la atención también dentro de este contrato es que en este contrato también se le invita al mismo oferente que ganó el contrato de $142.250 dólares. Es decir, con mucha suerte, el señor Pontón, en menos de tres meses en el GAT municipal, tiene un contrato de $195 dólares, un total de $195 dólares aproximadamente, sumado el de $142.000 dólares y este de $53.500 dólares. Es igual, en ese contrato del mes de febrero también, no solo es el tema artístico, que también considero que las orquestas que se presentaron para la carnaval, que tienen costos elevados, también se contrata otros productos que son distintos al objeto de la contratación del régimen especial. Eso la Contraloría también tendrá que determinarlo en su debido momento. Sin embargo, yo sigo cumpliendo con mi deber de la fiscalización. Ya que la fiscalización es una exigencia ética, yo no puedo conocer algo irregular y dejar de poner el conocimiento de la autoridad correspondiente para que transparente esos recursos, porque uno no se puede ser cómplice de eso. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo de vigilar de que los recursos del Cantón Girón sean bien investidos de manera eficiente, de manera transparente, porque necesitamos cubrir varias necesidades básicas dentro del Cantón y por lo tanto debemos ahorrar, o sea, buscar la manera de cómo ahorrar para dar atención a varias necesidades que tiene el Cantón Girón. Hace un instante usted decía que esto va a ser elevado hacia la fiscalía. ¿Es otra entidad aparte de la Contraloría? Por supuesto. La Contraloría General del Estado lo que hace es hacer una revisión minuciosa, realizar un informe y ellos determinan si existe responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o, de ser el caso, si es que existe, indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la fiscalía, en cambio, es la que investiga los delitos que están establecidos dentro del Código Orgánico Integral Penal, entre ellos los de la eficiencia de la administración pública. Es por ello que usted estuvo presente hace un mes atrás en una reunión con el Comité Cívico y ellos hicieron referencia de que van a poner la denuncia ante la Contraloría General del Estado y yo he estado esperando todos estos días para que ellos pongan la denuncia. Sin embargo, darle a conocer a la ciudadanía gironense, que en el caso de que el Comité Cívico en el transcurso de esta semana no lo haga, yo mismo estaré presentando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que ellos sean los que investiguen y que ellos sean los que transparenten lo que está pasando dentro de estos procesos. Ahora, toda esta situación que se ha generado, ¿a usted le han pasado el informe que solicitó o no todavía? No le han dado respuesta. Hasta el día de hoy no tengo información absolutamente de nada. He solicitado información a través de oficio, nada. Mire, la semana anterior solicité copias, copias, copias simples y me pidieron que lo haga por oficio. Mandé por oficio para que me den copias certificadas. Para ver, solicité copias certificadas del comprobante de pago del contrato de febrero que si es que existe un contrato complementario que me hagan allegar y también el informe de cumplimiento para revisar. Pero, sin embargo, están dentro del término que la ley otorga, entonces no me han hecho llegar. Entonces, es súper complicado realizar una fiscalización rápida, eficiente porque, por esto, que les ponen trabas o que me ponen trabas para poder solicitar información. Si todo lo que he podido hasta el día de hoy dar a conocer a la ciudadanía es porque la información del CERCOV es pública y uno puede acceder a esta página de forma, en cualquier momento, ¿no? Y estos son los resultados que tenemos hasta el momento. Bueno, aquí en la consulta dice, Romer Albert, si los concejales son cómplices o pecan de conocimiento, por no decir otra palabra manifiesta. Ellos tienen la disposición expresa en la ley, ya las autoridades en su demido momento determinarán. Y la ciudadanía, la ciudadanía que es el primer fiscalizador de la administración pública es la que sacará sus propias conclusiones. Yo aquí, en todos los medios de comunicación a donde yo he podido asistir, he llevado documentos, no hablo sin algo que sustente lo que yo estoy diciendo, porque la palabra de una persona es lo que vale, ¿no? Entonces, todo lo que yo he dado a conocer es porque tengo documentación y de las cosas que no tengo documentación, simplemente no he hecho referencia a ello. Mire, a partir de las irregularidades que yo he dado a conocer, muchas personas se han acercado que tienen procedimientos de particiones y otros dentro del caso municipal igual que tienen irregularidades. Yo lo que he pedido es que denuncien, que ellos también, el ciudadano también tiene la potestad de poder denunciar, sin embargo, no lo hacen porque tienen miedo a represalias, que su proceso igual se demorará, nunca saldrá. Y como lo que me enteré este fin de semana, ustedes pusieron en conocimiento este tema o solicitaron información, sin embargo, vi que ustedes este fin de semana ya no transmitieron los partidos de la academia. ¿Será casualidad o también ya será una represalia porque ustedes solicitaron información respecto del informe de la persona quien suscribe el informe de cumplimiento? Entonces, mire, estas cosas van sucediendo y la gente se queda callada. Se queda callada ante ciertas cosas que son evidentes. Yo les invito a la ciudadanía a perder el miedo, a poner en conocimiento de la ciudadanía. Nosotros somos los que debemos transparentar la administración. Ustedes son los fiscalizadores. Debemos conformar o debería conformar la ciudadanía a una veeduría ciudadana para que desde afuera pueda ayudar a transparentar, a visualizar lo que está pasando dentro de la administración pública. La ciudadanía tiene que conocer que dentro del GAD municipal a la final soy solo la Nancy León la que está haciendo la fiscalización porque para el resto siguen esperando informes. No ha pasado nada y hay una administración transparente. Sin embargo, no es así. Tenemos que buscar la forma de que todo esto se transparente, que la ciudadanía esté de acuerdo con lo que se está llevando dentro de la administración. En todas las declaraciones que han dado o en las pocas declaraciones que han dado, en vez de transparentar, que han creado. Más duda. Más duda la ciudadanía. En un diálogo que tuvimos con el señor alcalde ha manifestado de que estas denuncias planteadas por ustedes son actos de politiquería. Bueno, si estuviera cerca de una elección podríamos pensar, yo tengo una atribución establecida en la ley que tengo el deber de fiscalizar. Entonces no podríamos atribuir que esto es un tema de politiquería. Y al señor alcalde ya se le ha dado por decir politiqueras a todas las personas quienes hablan o ponen en conocimiento público lo que está pasando. Lo mismo pasó con la señora doctora concejal de Santa Isabel, que puso en conocimiento algunas irregularidades del EMAIC, sin embargo, ¿qué dijo? Es politiquera. Y no es ser politiquera, estamos cumpliendo nuestra función. Nuestra función que la ley nos obliga a hacer, que es la fiscalización. Bueno, de este tema habrá todavía mucho que seguir comentando en las próximas semanas. Esperemos tener algunas respuestas de parte de la administración municipal. Y finalmente, bueno, la semana anterior Nancy nos enviaban unas fotografías en las cuales se manifestaba de que existiría algún uso de maquinaria municipal en algunos espacios o en alguna urbanización privada. Hemos solicitado alguna aclaración al respecto, pero tampoco hemos recibido aún respuesta alguna. ¿Usted tiene conocimiento de aquello? Sí, efectivamente. Pude también ver a través de las redes sociales que mandaron imágenes muy claras que la maquinaria del GAT municipal estaba trabajando en una urbanización privada. Sin embargo, en estos días solicitaré la información correspondiente. Pero sí, quien debe estar al tanto de todo lo que sucede, entiendo que es el compañero concejal Milton Cajamarca, que es el presidente de la Comisión de Obras Públicas, para que él también pueda dar a conocer a la ciudadanía qué está pasando, ¿no? Porque se utiliza la maquinaria del GAT municipal en propiedades privadas, cuando existen miles de calles dentro del Cantón Girón, en las comunidades que requieren mantenimiento y que no se les ha dado. Bueno, al respecto, nosotros habíamos consultado algunas situaciones y manifestaban si es que la urbanización pasa ya a ser administrado, podríamos decirlo así, por la municipalidad, está en lo correcto. Pero no sé si ya pasó a ese proceso. Es una urbanización privada. Los quienes hicieron eso tienen fines de lucro. Por lo tanto, quienes tendrían que dar mantenimiento a eso son las personas que son parte de la urbanización. Ahora, en una de las fotografías veíamos, estaban los concejales, alcalde, entre ellos su persona allí en la urbanización. Sí, efectivamente, esa es una fotografía del mes de septiembre, estimado Eloy, que septiembre o agosto, que nos invitaron porque estaban realizando la inauguración de la primera casa o la entrega de la primera casa. Sin embargo, eso a mí no me compromete de que yo me haya comprometido con el señor de la urbanización en dar mantenimiento o algo. A todos los eventos públicos y privados que nos invitan lo hacen en calidad de concejal del Cantón Girón. Tengo que dar contestación a donde me invitan voy, pero no porque vaya, yo ya tenga un compromiso previo o posterior con esa persona. Perfecto. Agradecemos la presencia de la abogada Nancy León, concejal del Cantón Girón, con quien hemos dialogado sobre esta situación que mantiene en alerta, mantiene en preocupación a la colectividad gironense y que de seguro todavía tendrá mucho más camino que recorrer hasta obtener respuestas al respecto. Una pausa publicitaria, regresamos enseguida.